¿Para qué estamos esperando a Slender? Porque dijo que tenía una sorpresa para todos. Esto es ridículo. Tener que esperar a un flacucho idiota que además es impuntual. Pues qué bueno que pienses eso de mi Jeff. La razón por la que les pedí reunirse es porque, ahora que pasaron de grado como Creepypastas, decidí celebrarlo con ustedes. Así que lo que decidí es que abra un baile mañana. Así que elijan a su pareja de baile. Tienen hasta mañana. Y de seguro se preguntarán por qué decidí hacer un baile. Explícaselos Times. Bueno, Slenderman pensó que sería la manera ideal de lograr convivencia entre todos ustedes. También celebraron sus alumnos señor Times. Digamos que tuvieron un adelanto. Oh no. Ahora tendré que invitar a una de estas feas amargadas. ¿Quién podrá ser? En. No. Ni loco. Ella es muy pequeña para mí. Bueno tal vez ella sea. Está bien está bien. Pero claro bueno no es bueno. Pero es algo. Oye Jane. ¿Quieres ir al baile conmigo? ¿En serio? ¿Quieres que vaya al baile contigo después de que mataste a mis padres? La verdad sí. Pudrete Jane. No. No. Déjame en paz Jane. En. Señor Tales. No sé si usted quisiera ir conmigo al baile. En. Qué dulce eres Jaime pero. Cuando Slender me invito al baile. Invite a alguien primero. To. Y. En. ¿Pudieras saber quién es la afortunada? Claro. Ellas es Ami.exe. Ami.exe ella es Jaime. Times. ¿Podrías venir un rato? Ya voy. Mucho gusto yo. Aléjate del maldita. Ya volví. ¿Cómo se llevan las dos? Demasiado bien pero. Ami.exe me dijo que tenía algo que decirte. Em. Yo me acuerdo que tengo algo que hacer mañana así que no podré ir contigo adiós. ¿Pero qué? Oh qué lástima. No sabes lo que se pierde. Entonces ahora puedes ir al baile conmigo. Invitar a una alumna de otro maestro es mal visto y prohibido lo lamento. Jeren. Sal al baile conmigo. Ya te dije que no y no insistas. O algo se rompió. Está bien. Supongo que no tengo otra opción. Qué emoción. Nunca la he visto bien vestida. Estoy nervioso y vas a comerte eso. Vámonos. Está horrible. Me gusta mucho tu pan. Señor. Esa es una esponja. No trata él muy solo. ¿Y qué? Ve a hablar con el tonto insensible. ¿Por qué tan solo? Bueno. Mi pareja de baile no pudo venir pues. No sé convivir mucho con la gente. ¿Qué? ¿Tienes problemas para convivir? Yo te puedo ayudar. ¿En serio? Me gustaría ver eso. Mira y aprende del maestro primero. Debes llamar la atención de la persona pero sin hacerte notar tanto. ¿Pero qué rayos te pago? Jeff eres tú. ¿Cómo estás? Bueno no me quejo. ¿Lo ves? Lárgate de mi vista. Está bien está bien. Oye Toby. ¿No invitaste a nadie para el baile? Sí pero me aburrí de ella así que decidí cortarla. ¿Quién diría que hemos peleado toda esta vida y ahora te tengo aquí en mis brazos? No me digas que solo me alejé. Yo siempre te amaré. Ya no mentiré. Por ti escaparé. Yo siempre te amaré. Es como una demolición. Golpea fuerte el corazón. Cada por en mi derriba soy. Lo único que hiciste tú. Puedes destruir. Solo puedes destruir. Te puse en lo alto del cielo. Y ahora no bajarás. Esto cambió. El fuego me quemó. Y se me saciedará. Pare con la maldita música. Solo quiero saber de donde sacaste eso. De internet. ¿Y de dónde consejiste internet? Nos hubieras dicho ya no tenemos que ir así va por la internet. Jaja. Usa suéter en verano. Los odio profundamente. Ven. ¿Por qué lloras? Éramos inseparables. Señor Slender. El señor Teisel o espera en la puerta. Dile que voy para allá. Mejor yo yo lo tiendo. Oh. ¿Eres tú? Oye Piles. ¿Qué tal que para no sentirte solo? Te invito a que salgamos esta noche a matar y divertirnos un poco. ¿O no querrás salir conmigo? Pero claro que sí. Bien. Nos vemos en la noche. ¿Pero qué es lo que te ocurre? Aún no lo puedo creer. Tú y yo. Unas leyendas. Matando juntos. Es la mejor noche de mi vida. Aún no puedo creer que hayamos perdido a los compañeros. ¿Pero qué rayos? ¿No pudiste aguantar un poco más? Ups. Se me escapo. Hablando de que se te escapan cosas. Se te va la otra. Yo me encargo. Vamos Tiles. La noche es joven. Wow. Esta fue la mejor noche de mi vida. Me divertí mucho. ¿Pero qué estás haciendo? Limpio la sangre. ¿Algún problema? Claro que hay un problema. Cualquier asesino que mate por satisfacción sabe que la sangre es lo más glorioso de una víctima. No te limpiés la sangre. Ya sé qué hacer para que se te quite lo niñita. Un balde de sangre. Disfrútala. ¿Ves? Eso te merece por niñita. ¿Pero qué hay cuando otros? No te limpiés la sangre. No te limpiés la sangre. Continuará.